Sé que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Y camina girando siempre en un lugar Es mejor perderse que nunca embarcar Mejor tentarse a dejar de intentar Aunque ya ves que no es tan fácil empezar Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así será, la vida cambia y cambiará Sentirás que el alma vuela por cantar una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color de esperanza Tentar al futuro con el corazón Vale más poder brillar Solo buscar ver el sol Pintarse la cara, color de esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se puede Bienvenidos a este nuevo programa de Enfocados Sí, es el programa de mayor audiencia Ya conectate con nosotros Ya escribimos en nuestro sitio web Que está ahí abajo, Juan Subtitulado Sí, quiero que vos te conectes con nosotros Porque tenemos una audiencia increíble Llegamos a un millón, dos, tres, no sé cuánta cantidad de personas Quiero mandar un saludo a mi hermano del campo Quiero mandar un saludo a Valeria y a su mamá Que nos miran todos los domingos El otro día voy a la fiscalía Estaba ella y me dice Verónica, quiero contagiarme de tu energía Te miro por la tele y parece como que me contagia Y me lleno de buena onda Bueno, de eso se trata De eso se trata Para eso estamos Para que vos te contagies Quiero contarte que esto es un producto Totalmente correntino Y santafesino Bueno, porque tengo un poco de mezcla Pero también llegamos a Misiones Gracias a Misiones 4 Por todos los pueblos de Misiones Llegamos a Paraguay Llegamos a Brasil Todo el interior de Corrientes Por Canal 13 de Corrientes Y con la magia de Giga Red Llegamos a Santa Fe Entre Ríos Corrientes Chaco Misiones Estamos toda la semana en el aire Y si no lo podés ver Podés ir a nuestro Youtube Ahí están todos los programas enfocados Podés mirar la nota que te gustó Podés tomar nota De eso que tenés que aprender Para eso estamos Para contagiarte Para enseñar Para aprender Yo aprendo de vos Vos aprendes de mi Y ahora Vamos a este chico Que es el chico que trabaja En el estacionamiento medido Voy a hacer unos trámites De la fiebre amarilla Y que se yo y que se cuándo Porque Como sabés Tengo que viajar a China Y te traigo noticias de China Y él me dice Señora, todo se puede Y yo le digo El único límite Es tu cerebro Es tu mente Está en tu cabeza Todo lo puedo soñar Lo voy a lograr Y ahí me vas a contar Cosas de él Me gustó que mire enfocados Me gustó esas ganas No importa donde vivas No importa lo que estás haciendo La fuerza está en vos El poder está en vos Y vos lo podés lograr Soñalo Crealo Y se va a hacer reír Estamos con un genio ¿Cómo te llamás? Francisco Gómez ¿Qué mirás vos? ¿Yo qué miro? Ajá Por ejemplo Miro La hermosura de la vida Disfrutando el paisaje Y dando un buen servicio A las personas Que voy a relacionar En el lugar de estacionamiento medido Aquí yo me ubico En la zona de En el hospital Mendoza En 1500 Entre Rivadavia y 3 Abril Así que estamos ahí con la señora Y le deseo que tengan un hermoso día Y que nuestro objetivo sea siempre Mirar hacia adelante Muy bien Porque todo lo podemos en Cristo Jesús Ay, ay, me gusta Y seguimos enfocados ¿Eh? Seguimos enfocados Que lo imposible se puede lograr La enfermedad celíaca También conocida como celiaquía O enteropatía sensible al gruten Se caracteriza por una inflamación De la mucosa del intestino delgado Como consecuencia de una intolerancia Inmunológica y permanente al gluten Ingerido en La cebada El trigo El centeno Y en aquellos que tienen Predisposición genética A sufrir la enfermedad La enfermedad Afecta tanto a niños Como adultos De todas las edades La relación mujer-varón Es de dos diagnósticos en mujeres Por cada diagnóstico en hombre Esta enfermedad digestiva Y genética causa lesiones En el intestino delgado Y provoca que se altere La absorción de las vitaminas Y minerales Y demás nutrientes Que contienen los alimentos La celiaquía puede tener Síntomas muy diferentes Sin embargo Los más comunes Son la pérdida del apetito Y por lo tanto De peso Fatiga Vómito Diarrea Distensión Abdominal Retraso del crecimiento Pérdida de masa muscular Anemia O alteraciones del estado De ánimo Que pueden llevar A que en distintos momentos El celíaco Este apático Irascible Triste O entre En periodos de introversión Al gluten Que se define Como la fracción proteica Que se encuentra Exclusivamente En el trigo La cebada El centeno Y la avena El gluten Tiene cuatro componentes Proteicos De los cuales Las liadinas Y las gluteninas Son las proteínas Más abundantes Del grano de trigo Estas gluteninas Son las responsables Del daño intestinal En el enfermo celíaco El diagnóstico De la enfermedad celíaca Se puede realizar De dos formas O con la combinación De ambos Uno Por la biopsia intestinal A través de una Endoscopía digestiva alta Y por exámenes Inmunológicos Que determinan Los anti-anticuerpos Que producen Las proteínas Antes mencionadas El único tratamiento Que hay para la celiaquía Consiste en el seguimiento De una dieta Estricta Sin gluten Durante toda la vida Esto conlleva La normalización Clínica y funcional Así como la reparación De la lesión Velocitaria La dieta sin gluten Se basa En dos premisas Fundamentales Eliminar todo producto Que tenga como ingrediente El trigo La espelta La cebada El centeno Y la avena Y excluir cualquier producto Derivado de estos cereales Como el almidón La harina La sémola El pan La pasta La bollería Y la repostería Este comentario Fue realizado exclusivamente Para el programa De Enfocados Que lo imposible Se puede Que lo imposible Se puede lograr Bienvenidos A la sección De educación emocional Es lo que te va A cambiar la vida Educación emocional Este bloque Que me apasiona Este bloque Que estoy escribiendo Este bloque En donde el gobierno De la provincia Está enraizado Estamos trabajando Y estamos trabajando Muchos ¿Por qué? Porque estamos llenando Al exterior Estamos exportando Educación emocional Por el mundo De eso se trata Y queremos llegar A todos lados A todos los correntinos Por todos los lugares Hoy El mundo me convoca A que escriba un libro A que se venda por Amazon A que escriba Un artículo científico En una revista No sé lo que va a pasar Después de China Y después de Filipinas Pero es mi sueño Traer el congreso De los mejores expositores Del mundo acá A corrientes Para toda Latinoamérica Yo sé Que lo vamos a lograr Y para desarrollar El tema De las habilidades sociales Tenemos que estar unidos Es la sociedad Es un conjunto De personas De seres Que nos desarrollamos En el mismo ambiente Las emociones Se contagian Nosotros tenemos que ser Autónomos emocionales Tenemos que empezar A discernir Cuál es el ambiente social Que está sucediendo Tenemos que testear Qué está pasando Cómo se siente Hay miedo Hay esperanza Hay alegría Qué está pasando En nuestra sociedad Cuáles son las habilidades sociales ¿Qué está pasando? ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Eso habla el sentido de pertenencia. Vamos a ver el video. Gracias por ver el video. Ahora vamos a ver el video. ¡Suscríbete. ¿Dónde? 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 Y celebremos. ¿Qué podemos votar? ¿Dónde? Tenemos que ver? ¿Dónde? Tenemos que ver? ¿Dónde? 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 Los partidos? Los partidos políticos postulan candidatos a presidente, legisladores y gobernadores. Esta es la instancia. Esta es la instancia en la que los partidos resuelven sus propias internas. Los que superen el piso del 1,5% de los votos pasan a competir en octubre con los candidatos de los demás partidos. El 27 de octubre son las elecciones generales a nivel nacional. Ese día vas a tener que elegir presidente y vice. Depende de cuál sea tu provincia, ese día también vas a votar por gobernadores, ya que muchas provincias plantearon un cronograma separado del nacional. Si hubiera segunda vuelta, el 24 de noviembre vas a volver a las urnas. ¿Cómo nos vamos a enterar? Si el 27 de octubre ningún candidato presidencial alcanza la mayoría, vamos a segunda vuelta. Para lograr la mayoría, el candidato ganador tiene que tener el 45% de los votos o el 40% de los votos con una diferencia porcentual mayor a 10 puntos con respecto al otro candidato. Entonces acordate, primero las PASO, después las elecciones generales y finalmente un posible ballotage, donde solo elegirías entre dos candidatos. Y hablando de ciudades, te llevo de viaje conmigo. Otra vez estuve en Madrid, porque me quedé unos días para ir a Shanghái, que tarda dos días en el avión, tanta cantidad de horas. Y dije, esperamos un poquito, vamos a recorrer Madrid y te comparto lo que es Martínez a vos. Por ahí no podés viajar. Hoy sí viajás conmigo. Yo me propuse llevarte mi mochila y vamos de viaje. Fíjate lo que es esta ciudad magnífica, hermosa, te enamora. Es la tierra madre. Nuestra tierra madre. Desde ahí, venimos. Nuestra tierra madre a cechos conmigo. Nuestra tierra madre. Porque siempre se ha dicho así dices conmigo. Cómo tiene una ch rejection bis Vad妹. Hijo crosantes es un interno. Salvejamos conmigo ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora nos vamos al cierre Y sí, te voy a enseñar algo El otro día aprendí Que si vos no tenés quien te abrace Y quien te mime O tenés quien te abrace y quien te mime pero no hace tanto Vos tenés que aprender a abrazarte Tenés que mimarte ¿Vos te abrazás alguna vez? ¿Te acariciás? ¡Parece tonto! Probalo Cerrá los ojos Abrazarte, mimarte Querete De eso se trata Cuidarnos un poquito más Nosotros mismos A nosotros Si yo no me cuido ¿Quién me va a cuidar? Eso de ser generoso Y darle el ritmo a los demás Por ahí no está tan bueno Todo En un sano equilibrio Hoy te invito A que vos te cuides un poco más A que vos pienses en vos Hace un papel ya escribí ¿Cuántas cosas hago por mí? ¿Cuántas cosas hice esta semana que me gratificaron? Tampoco es irte al otro extremo ¿Entendido? Todos usan equilibrio Seguí en Enfocados Que es el programa que te llena de energía Que te llena de amor Espero que esto te dure toda clase Vale más poder brillar Solo buscar Ver el sol Música Pintarse la cara Dolores, esperanza Temprar al futuro Con el corazón Saber que se puede Querer que se puede Música